¡Hola a todos y todas! Hoy estamos con Skye de Paw Patrol en su cocina. A Skye le encanta hacer cosas buenas para todos sus amigos de Paw Patrol y hoy va a preparar una riquísima y colorida ensalada. Tiene que combinar todos los ingredientes de la ensalada en el cuenco naranja. La ensalada es su receta secreta super especial que sólo prepara para sus amigos. Va a meter todos los ingredientes dentro de su brillante cuenco naranja preferido. Primero esta lechuga verde y crujiente. La lechuga es la parte más importante de esta ensalada. Primero va la lechuga y luego el resto de ingredientes van encima. La siguiente que va en la ensalada es la cebolla. Estas cebollas son tan crujientes. Ahora añadiremos a esta ensalada estos tomates tan rojos y jugosos. Son muy sabrosos y le dan color a la ensalada. Después añadiremos estos pepinos tan verdes y crujientes. Los pepinos son muy crujientes y sabrosos. También pondremos pimientos de dos colores. No te preocupes, estos pimientos no son picantes, pero son muy coloridos, amarillos y rojos. Le añaden un amarillo brillante a la ensalada. Lo último que añadiremos es de color naranja. Son zanahorias naranjas. ¿Te sabes el nombre del cachorro de Popatrol que viste de naranja? Dale a me gusta al vídeo si lo sabes. La ensalada está casi lista, pero para terminarla tenemos que aderezarla un poco. Mmm, esto le añadirá un poquito de aceite para que la ensalada no esté seca. ¡Qué buena idea, Skye! Y por último, pero no menos importante, añadamos pimienta a la ensalada. Agitamos y agitamos. ¡Lista! Una ensalada perfecta, Skye. Uy, de hecho he olvidado un ingrediente. Enseguida vuelvo. ¡No te vayas! Vale, Skye, controlaremos la ensalada por ti. ¡Eh! Es el bebé de un jefe en pañales. ¿Qué hace aquí? ¡Ja! No me gustan los cachorros. Se creen tan lindos y no son más monos que yo. Yo tengo mi propio ingrediente secreto para la ensalada. ¡Mi propio moco de bebé! Cuando los cachorros se lo comen, encogen y se hacen mini cachorros. ¡Es el más malvado de mis planes! ¡Muajajaja! Skye ha vuelto con su ingrediente especial secreto. Este es el final de la ensalada. ¡Hará que la ensalada sea tan sabrosa! ¡Perfecto! Ya hemos terminado la ensalada y está lista para compartir con amigos. ¡Es genial! Pero hay una última cosa que tenemos que hacer antes de que todos la prueben. Hay que mezclarlo todo bien para que a todos les toque de todos los ingredientes. A todo el mundo le va a encantar esta ensalada especial que Skye les ha preparado. ¿Parece tan tan rica? ¡Fantástico! Skye ha repartido toda la ensalada en tres platos. Chase es el primero. Creo que prefiere comer en el plato naranja porque le recuerda a su amigo Zuma. Y también está Marshall. Él va a usar el plato rojo como su camión de bomberos. ¡Ya está todo el mundo aquí para comer! Marshall debe de estar muy hambriento. ¡Ya está comiendo! ¡Se está tomando toda su ensalada! Creo que le gusta como cocina Skye. ¡Bien hecho, Marshall! ¡Te has comido toda tu saludable y sabrosa ensalada! ¡Ahora Chase está comiendo también! Encuentra la ensalada tan fresca, crujiente y riquísima. ¡Le encantan la lechuga y los tomates! ¡Cree que es la mejor ensalada que ha comido nunca! ¡Ha dejado el plato limpio! ¡Bien hecho, Chase! A todo el mundo le gusta tu ensalada, Skye. ¿A ti también te gusta? ¡Te la estás comiendo muy rápido! ¡Sí! ¡Tú también te la has terminado! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Pero espera! ¡Mira! Marshall ha encogido y ahora es un mini Marshall. ¡Chase ha encogido tan bien! ¡Incluso Skye ha encogido tan bien! Debe de ser por el moco que el jefe en pañales metió en la ensalada. ¡Y se lo han comido todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Justo como había planeado! ¡Estos cachorros han encogido! ¡Ya nunca me detendrán! ¡He creado un diminuto Skye, un mini Chase y un pequeñito Marshall que ya no pueden apagar fuegos! ¡Os dije que detendría a los cachorros! ¡Oh no! ¡Esto no va bien! ¡Ahora los cachorros de Paw Patrol son demasiado pequeños para detener al jefe en pañales! ¡Está robando sus juguetes especiales! ¡Qué travieso eres! ¡Devuélveselos! ¡Ojalá hubiera alguien para salvarlos! ¡Rubble al rescate! ¡Genial! ¡Rubble ha venido a salvar a sus amigos! ¡Va a detener al jefe en pañales! ¡Va a alejar al malvado con su excavadora! ¡Sí, funciona! ¡Lo consiguió! ¡Bien hecho Rubble! ¿Pero qué va a hacer con los cachorros de Paw Patrol? ¡Tiene bolas de chicle en la excavadora! ¡Una roja, un azul y una rosa! ¡La roja es para Marshall! ¡La rosa es para Skye! ¡Y la azul es para Chase! ¡Ahora tiene que comérselas! ¡Bien! ¡Gracias por tu ayuda Rubble! ¡Hasta luego! ¡Veamos si funciona esta medicina! ¡Tú primero Marshall! ¡Tómala! ¡Bien hecho! ¿Y bien? ¿Ha funcionado? ¡Sí! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Rubble es el mejor! ¡Ahora es el turno de Skye! ¡Toma el chicle azul Skye! ¿A ti también te ha funcionado? ¡Estoy nerviosa! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Ya has vuelto a tu tamaño normal! ¡Listo para desempeñar tu trabajo! ¡Chase todavía tiene que tomar su bola de chicle! ¡Aquí tienes Chase! ¡Vuelve con tus amigos! ¡Genial! ¡Ahora todos han vuelto a la normalidad! ¡Ha estado cerca de conseguirlo! ¡Pero estoy contenta de que todo haya vuelto a la normalidad! ¡Ahora vamos a abrir nuestros juguetes sorpresa! El primero es un dispensador de Chupa Chups de Marshall. Tiene tres Chupa Chups distintos para elegir. Vamos a abrirlo para verlo bien. Tenemos tres sabores distintos de caramelos. ¡Vamos a ver cada sabor y a decidir cuál queremos tomar primero! ¡El primero es de cereza! ¡Mmmmm! ¡Luego tenemos este verde! ¡Es de sandía! ¡Y el último es de fresa! ¡Qué rojo! ¡Qué ganas de probarlos todos! ¡Con el dispensador de Chupa Chups de Paw Patrol! ¡Es como Marshall! ¡El cachorrito rojo de Paw Patrol que siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos! ¡Tiene un gorro rojo brillante con una llama! ¡Me encanta como se abre y se cierra, se abre y se cierra! ¡Es genial! ¡Vamos a ver qué tal queda el Chupa Chups dentro! ¡Vamos a usar el de cereza! ¡Marshall está listo para probarlo! ¡Tenemos que abrir el dispensador y meter el Chupa Chups dentro! ¡Así Marshall lo mantiene fresco! ¡De esta forma es muy divertido tomarlos y no nos quedaremos pegados! ¡Qué emocionante! ¡Qué ganas de seguir jugando con él! ¡Vamos a abrir nuestro siguiente juguete sorpresa! ¡Es una bolsa sorpresa de muñeco de mi villano favorito! ¡Debe de haber algún personaje guay de la película! ¡Son todos tan chulos! ¿Quién nos ha tocado? ¡Y es... ¡Edith! ¡Estupendo! ¡Edith es la hija mediana de mi villano favorito! Lleva un gorro rosa muy gracioso y tiene el pelo rubio. Es muy graciosa y le gusta probar las armas de Gru en su laboratorio. Pero le encanta jugar con sus hermanas y el ballet. Le encanta su familia, incluido Gru, su nuevo papá. Es muy buen padre. Creo que se llevaría muy bien con Marshall. ¡Qué divertido ha sido hoy! El jefe en pañales casi les roba a los cachorros de Popatrol sus juguetes, pero Ruben los ha salvado. Los perritos de Popatrol han vuelto a ganar. Si lo has pasado bien, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para más vídeos divertidos de Popatrol. ¿Listos para una nueva aventura? ¡Allá vamos!